Este informe destaca que desde el año 2000, la guerrilla se comunicaba directamente con quien se convertiría en su principal interlocutor con el gobierno, Ramón Rodríguez Chacín, miembro del círculo cercano de Chávez que pasaría a ocupar el cargo de ministro del interior y justicia. En dos oportunidades, en dos oportunidades. Hay una ex directora de la Comisión Nacional contra el Uso Ilícito de las Drogas, Mildred Camero, durante el gobierno de Chávez, que le comentó a Inside Crime, para Chávez la única manera de mantener la lealtad y conservar el poder era ser permisivo, por lo que permitió que muchos miembros del ejército y funcionarios públicos de su gobierno se involucraran en el tráfico de drogas. Se lo dije al presidente Chávez, le presenté un informe y me expulsaron. Y la expulsaron por profundamente estúpida, porque no está entendiendo el problema. Esto no es cuestión de permisividad, es un acuerdo previo, si no se entiende qué es el Foro de Sao Paulo, la unión de las estructuras políticas con el narcoterrorismo, todo lo que se diga es un arroli tranco de pendejada. Entonces, ahí simplemente es no entender política y simplemente querer hacer un asunto tecnocrático frente a la realidad. El asunto de Rodríguez Chacín, dos oportunidades ministro de Interior y Justicia, y es muy interesante que se entienda. En la Secretaría del Tesoro de los Estados Unidos hay un cartelito donde están las conexiones de Venezuela con las FARC. Y en ese cartelito aparecía el Pollo Carvajal, Rodríguez Chacín y un hombre que figuró en el Ministerio de la Defensa y que actualmente es gobernador del Estado Trujillo. Rangel Silva, creo que sea. Ahí está, desde el 2008, Rangel fue gobernador del Estado Trujillo en campaña, en campaña por supuesto por el chavismo. En ningún momento la oposición le sacó ese cartelito, ni nada de eso, ni tampoco se lo recordaban al país cuando Rodríguez Chacín fue ministro del Interior y Justicia después de que ese cartelito se encontraba en la Secretaría de Justicia. Tampoco se lo recordaron al guiado cuando el guiado abrazaba al pollo. Eso es lo que hemos vivido nosotros gracias a la estructura periodística, gracias a los generadores de opinión que son incapaces de decir la verdad a la nación. Ahora que estás hablando del pollo, esta semana entregó videos de figuras de peso del chavismo, pero abrió demasiados frentes este señor porque entregó al juez pruebas de los 8.8 millones que Venezuela le pagó a Garzón. Le dijo al juez que tiene documentos sobre los vínculos entre Podemos y el chavismo. Presentó documentación hasta ahora, pero ¿eso va a hacer que no lo extraditen o que lo extraditen más rápido? Lo que pasa es que ahorita, como hemos dicho, el pollo lamentablemente, el pollo no entiende política, el pollo no entiende lo que tiene que hacer con la política. Con toda la información que tiene, él no entiende. Lo que pasa es que ahorita se asustó con el asunto de que se aprobó la extradición de la enfermera de Chávez. Entonces, como se aprobó esta extradición, el pollo dice, ya, pero esta gente, ¿qué está haciendo? Ella también sabe, bueno, no sabe ni la mitad, pero ella ha comprado jueces, ella ha hecho todo. Yo lo sé, los mismos jueces, los compramos juntos, en oferta, dos por uno. Lo cierto de cada una de este tipo de cosas es que él está viendo esa realidad. Entonces dice, déjame ver, vamos a ver algo de esto, algo que suelte por aquí, va a hacer que me dejen aquí. Y en eso anda. Esta enfermera, que bueno, no sé si era enfermera, porque después hizo, estaba trabajando para Chávez. ¿Quién es Raúl Gorríguez? Ah, bueno, Raúl Gorríguez, perdón, Raúl Gorríguez es otra cosa. Ese es, más feliz. Ah, por supuesto, es el dueño de Globovisión, el principal canal de Noticias de Venezuela. O sea, este, mira, Gorríguez es un hombre que se ha hecho milmillonario con la estructura de gobierno, un hombre solicitado de los Estados Unidos hace mucho tiempo. De Guaquí, de aquí se escondió. Este, aquí está el descaro que una, hay una torre muy importante comercial y de oficinas en Caracas, en el municipio de Chacao, fundamental en Caracas, icónica. Este, ahora cuenta con el nombre de Gorríguez arriba, en el tope. El descaro aquí es total y a tu luto. Gorríguez simplemente es un mafioso, un mafioso, un apadrinado por el Estado chavista, que en su momento el Estado chavista le adjudicó Globovisión. Este, y él tiene, por supuesto, lo que se hablaba dentro de la Asamblea Nacional, la fracción Gorríguez, es un bojote de diputados que obedecían a su acción. También tienen el control de un porcentaje del Tribunal Supremo de Justicia. Este, también se fotografiaba, muy simpático, abrazado al gobernador Jenny Story, al gobernador Jenny Story, gobernador de los Estados Unidos, que está manejando la reincorporación de una apertura de una oficina de negocios en Venezuela. Este, eso es Gorríguez. Y, por supuesto, todos los nexos de corrupción de este país están de una u otra manera vinculados a él y se sienta bastante orgulloso de eso. Por supuesto, todo eso lo niega, pero la realidad es más que evidente. Y esta señora Claudia Patricia Díaz Guillén simplemente viene a confirmar lo que aquí ya se sabe. Exacto. Como siempre hemos dicho, los Estados Unidos lo sabe absolutamente todo. Lo que ellos quieren es simplemente tenerte aquí, déjame tenerte aquí, y que me digas tú, y saber si me vas a mentir, ¿no? Este dinero se vino de aquí a acá, y si me dices que no, te voy a volver. Ahí sí te voy a ir aumentando los años de prisión. Mira, tú tienes aquí esto, te pones así un bojote de bloquecito, te sumas en bloquecito 25 años. Y a medida que tú me vayas confirmando que hago una de estas cochinadas, yo te voy quitando un par de añitos. Entonces, yo te voy a acusar a ti del tamaño del bloque de ladrillitos, de acuerdo a lo que tú me digas, que me ayudes a confirmar cada una de estas cosas, para yo ir haciendo las otras acusaciones. En el caso de ella, comparado con lo que significa el pollo, o más con lo que significa SAP, ella es un asunto totalmente insignificante para los Estados Unidos. Para Venezuela sí es otra cosa, es otro de los filones muy interesantes de lo que ha hecho el chavismo con la tesorería del Estado, porque también refleja el proceso de la destrucción de nuestra moneda y la destrucción de todo nuestro esquema financiero. Todo lo que ha pasado por la tesorería venezolana, desde el tuerto Andrade, el primo de Silvia, ella, el novio de ella, y cada uno de los que han estado en la tesorería venezolana han contribuido de manera directa a la destrucción, a la muerte de venezolanos. Y con Saab, Duque dijo que lo manden rápido para Estados Unidos, que lo manden ya. Pero allanaron en Venezuela la casa del periodista que está exiliado en Colombia, el periodista que destapó este problema con Saab. Está un poco preocupado el hombre porque ni siquiera tiene contacto con su hermano, Y el chavismo está un poco preocupado para poder allanar la casa de los padres. ¿Qué pueden tener los padres? No, los padres nada. Lo que todavía tenga el periodista le están diciendo, si lo sueltas, aquí te agarramos a tus padres con el perjuicio. No es nada. Eso es lo que hace un proceso de este tipo. Nosotros hemos repetido en mil y una oportunidades. Desde el inicio, el régimen chavista persigue, secuestra, tortura y mata. Que la ONU diga el 2014, no. Volvemos a recordar, Chávez fue llevado a la inauguración del Estatuto de Roma en el año 2004 como presidente en ejercicio. Fue la demanda con Crimenes de Lesa Humanidad 2004. Entonces, esto aquí es viejo. Este jueves volvieron a rechazar la solicitud de la defensa de Saab para que autorizara un periodo adicional antes de la extradición a Estados Unidos. Pero todavía no hay fecha. O sea, dicen que sí, que lo van a extraditar, pero no se sabe cuándo. De ahí vamos hacia Duque. Si Duque quisiera ayudar a algo, dejaría bien claro de que Saab es colombiano. Tan colombiano es que en una reunión del gobierno de Santos con Maduro aquí en Miraflores, Saab firma representando intereses colombianos. Entonces, Duque más bien debería hacerse la reclamación de Saab para Colombia, como colombiano, como compatriota. Y entonces, en ese momento, cuando se lo den a él, lo manda para los Estados Unidos. Claro, ahí sí. Maduro ordena la creación de un sistema defensivo para fortalecer la defensa de Venezuela. ¿Por eso le compró tantas armas a Irán? Ok, eso es muy importante que toques ese tema. Y vamos a hablarlo bien en grande. Y es un asunto que tiene que realmente preocupar el futuro. Como hemos dicho varias veces, lo que tiene la revolución planteada para Venezuela y para muchos países, no es Cuba. Lo que tiene planteada la revolución para nuestros países, es un proceso de destrucción a niveles de lo que Liberia, Somalia, primero pasar por lo que está viviendo Siria. Cosas como esta. Cuando nosotros hablamos de un proceso neocomunista fundamentalista, traemos en cuestión principal lo que es el proceso de la revolución fundamentalista y cómo iba a entrar en Venezuela. Me iba explicando los puntos de la relación de los PEP, lo previo que fue el proceso revolucionario, en el ejemplo de Carlos el Chacal, y cómo ese comunista es totalmente funcional para las aspiraciones de los procesos islámicos de ese entonces. Y hemos ido hablando y poniendo cada uno de los puntos que interponectan esa realidad con la realidad venezolana hace mucho tiempo y explicamos el proceso de penetración en Europa del Islam, cada una de estas cosas. Bueno, el asunto es que hace un... Vamos a tener siempre a Irán allí como eje de esta cuestión. Hace un año y algo estábamos hablando sobre ese tipo de situación y explicaba sobre el asunto del Medio Oriente en específico, que frente a las necesidades de Irán de imponer sus tesis sin falpicarse mucho y proceder a involucrar a Israel en un conflicto, iba a utilizar la herramienta Hezbollah y la destrucción del Líbano. La semana que hicimos ese comentario, nosotros grabamos un jueves explicando esa situación y el domingo en la noche, el domingo en el lunes, aquí vimos cómo voló técnicamente un puerto y gran parte de la ciudad principal del Líbano destrozada por una explosión gigantesca. En aquel momento, la realidad política enmarcaba que se encontraba la presidencia de los Estados Unidos del presidente Trump, había una serie de acuerdos de paz realmente importantes y todavía estaba en Israel Benjamin Netanyahu. Entonces, había que hacer algo para poder buscar la manera de que Israel se involucrase en un conflicto utilizando los mecanismos de Hezbollah y poder ir a mover eso y después ir a incorporarse en el conflicto. El tiempo político dio sus cambios y ahora se encuentra, va a decidir, se encuentra también una persona que no tiene la mentalidad de Netanyahu en la dirección de Israel. En Israel no es tan importante eso porque hay una mentalidad que entiende el asunto de cómo sobrevivir rodeado de enemigos. Pero hoy, en esta semana, un juez del Líbano discaminó que el responsable de la explosión, esa es la que hacíamos mención, es el líder fundamental de Hezbollah en el Líbano. ¿Qué reacción tuvo el Líbano? ¿Qué reacción tuvo a Hezbollah? Hezbollah sacó a sus militantes armados a marchar por la calle en protesta para que estuviese claro el juez que tenía que suspender dicha investigación. En medio de su protesta y de su marcha, un francotirador externo a la marcha decidió accionar contra ellos y le dio de baja a seis de sus militantes. Por supuesto, vimos un gran enfrentamiento en las calles, impresionante, no solo en fusiles, vimos también cómo accionaron RPG en el medio de edificios civiles y cada una de estas cosas, propio de lo que hace, de lo que Hezbollah ha venido siempre promocionando. Para más, ya este juez dictó un auto de detención contra el personaje de cuestión, entonces esto se va a seguir calentando. Todo esto se calienta y entonces Irán empieza de nuevo a entender el proceso de lo que significa Biden en la Casa Blanca y quiere buscar cómo aprovechar, volver a intentar calentar este tipo de situaciones. Volvemos a Irán y vamos al asunto de Venezuela. Cuando hablamos del proceso neocomunista fundamentalista, tenemos que entender el destino al cual nos quiere llevar la revolución y lo compra de armas de este tipo ligeras a Irán. Y la decisión de Maduro de fortalecer los conceptos comunales y generar dentro de los conceptos comunales estructuras armadas dentro del marco de la milicia revolucionaria. Cada uno de este tipo de cosas lo que va a decir generando este proceso de destrucción de la sociedad. Armas, armas, no armas en la defensa del individuo y la familia, sino armas controladas por un proceso militante. Un proceso militante que va a ser organizado a través de la estructura de las guerrillas de todo un pueblo que soñaba Fidel, pero a través de los mecanismos formales del trabajo de guerra de guerrillas que Hezbollah ha ido exportando a las naciones donde va a llegar. Por eso es que es muy importante entender para el futuro de nuestras naciones, comprender lo vital que significa entender la realidad geopolítica y entender hasta dónde ha llegado la penetración en cada una de nuestras naciones por este tipo de acciones. Por eso es que, volvemos a repetir, no hay para dónde correr. Lo que está viviendo Venezuela y lo que podría ser viviendo Venezuela va a decidir hacia cada una de las naciones que han permitido este tipo de penetración. Por lo tanto, es tan importante entender la necesidad de darle la vuelta a todos bajo los principios que nos hacen como occidente. Entender que la libertad es responsabilidad y que se ha sido increíblemente irresponsable dándole poder a gente que lo único que busca es el soledimiento de la población y la destrucción de sus naciones. Entonces, por eso hay que enfatizar constantemente que el proceso revolucionario neocomunista, fundamentalista, expresé que Venezuela iba a entrar en 1998, simplemente es global. La revolución es una sola, está allí y ha ido penetrando cada una de las naciones donde va teniendo acceso de una u otra manera, buscando las fórmulas para ese tipo de cosas. Pocas naciones han entendido la necesidad de generar bloqueos. Bloqueos que son, por supuesto, hasta antipáticos, como lo que ha hecho Rusia de las mil y una formas frente a ese aparato. O bloqueos que son que entienden la necesidad de comprender lo que es su identidad como nación, como muy bien lo ha hecho Polonia y Hungría. Entonces, si nosotros no entendemos la necesidad de entendernos como nación, y eso nunca lo haremos bajo la tiranía socialista, nuestro destino siempre es más oscuro. Y no hay novedad sobre eso. No es alguien que venga y se asuste ahora porque... No, 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 no. Esta es la misma realidad desde el principio. Estamos aquí porque se ha permitido, porque se ha tolerado, porque se ha avalado, porque se le ha vestido democracia. Pero es la misma realidad desde el principio. Esto no es algo que inventó Maduro, esto no es algo ni siquiera que inventó Chávez. Este proceso llega y toma Venezuela debido a la increíble responsabilidad del venezolano que vino, debido a años de socialismo, debido a años de desmontar a una sociedad, a matarle al individuo sus posibilidades de desarrollo y el hecho de que te fueron enseñando a no querer a tu tierra. Entonces, eso es muy importante comprenderlo, porque ya no hay a dónde correr. Todos los países están viviendo destinos similares. Si cada país no se reencuentra con lo que significa su nación, su tierra, su identidad, Occidente no solo está muerto, sino que es increíble el daño que no, que vamos a vivir hasta que quede...